y está con nosotros Bia Sun, la doctora Rosa María López, ella es jefa del gabinete de asesores de la presidencia del jurado nacional de elecciones. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Recientemente en un informe periodístico se señaló que un paquete de proyectos de ley sobre reforma electoral en la comisión de constitución aún están pendientes de debates y de ser aprobados. Normalmente esta comisión solicita una opinión institucional de los organismos electorales. Entonces, ¿cuál es la labor del jurado nacional de elecciones con relación a los pedidos de opinión institucional? Bueno, el jurado nacional de elecciones, efectivamente, normalmente recibe del Congreso de la República, sobre todo de la comisión de constitución y reglamento, en algunos casos de algunas otras comisiones, la comisión de descentralización, o especial la comisión de la mujer, sobre temas vinculados a las materias que están dentro de las competencias del jurado nacional de elecciones. Entonces, el Congreso a veces también suele invitar, ¿no? A, como ustedes saben, a los titulares de los organismos electorales, al presidente del jurado, en representación del pleno, a algunas veces también a expresar algunas opiniones institucionales del pleno, ¿no? Y ha acudido al Congreso de la República, como lo hizo recientemente, para lo que fue el probable adelanto de elecciones, ¿no? Ahí se expresó la opinión institucional que fue previamente vertida a través de un acuerdo del pleno, ¿no? Entonces, el jurado nacional de elecciones cuando recibe estos pedidos de opinión institucional de los proyectos de ley que elabora el Congreso, porque debemos tener en claro que quien tiene las competencias constitucionales para lo que es la aprobación de normas o la reforma de la Constitución, es el Congreso de la República, ¿no? En ese marco es que para una mejor evaluación de los proyectos de ley que elabora, pide la opinión institucional del jurado nacional de elecciones. Entonces, cuando los proyectos de ley llegan a calcurado con esos pedidos, son derivados generalmente al gabinete de asesores de la presidencia para el análisis y el estudio correspondiente, ¿no? Técnico. Entonces, en ese trámite desde el gabinete de asesores, cuando se advierte, por ejemplo, que hay temas técnicos que pudieran ser mejor evaluados por diferentes áreas técnicas de la institución, por la dirección de fiscalización, por el registro de organizaciones políticas, por la dirección de educación, dependiendo de las materias que pueda contener, se pide también el análisis técnico de estas áreas y eso se consolide y se elabora un informe conteniendo todas las valoraciones técnicas que se tengan y se presentan al pleno al jurado nacional de elecciones para su revisión, evaluación y de ser el caso para que pueda emitir una, adoptar una opinión institucional al respecto, ¿no? Ya una vez adoptada la opinión institucional, esa se remite al congreso de la república mediante un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las materias más recurrentes de los proyectos de ley que justamente, como usted señala, se remiten al jurado nacional de elecciones para una opinión institucional? En realidad son son variados los temas que vienen, ¿no? Son son variados, este, tienen que ver a veces con vacancias, suspensiones de autoridades regionales y locales, con el tema vinculadas al tema de la sucesión presidencial, al tema de la reelección, relacionados al tema de la duración del mandato, de los derechos de participación, son son variados los temas, por decirle desde diciembre del año pasado a la fecha, dada la la coyuntura que está viviendo nuestro país, ha habido un mayor flujo de algunos temas, ¿no? Que tienen que ver con con el tema de de reforma constitucional y proyecto de ley para la reducción del del periodo de mandato de las autoridades electas en las elecciones generales del año 21, ¿no? Y también con relación a lo que ha sido o lo que o la propuesta de adelanto de elecciones con diferentes variantes, ¿no? Este, elecciones dos mil veintitrés, elecciones dos mil veinticuatro, elecciones este, complementarias, ¿no? Y y también de asamblea constituyente, han tenido diferentes este propuestas conteniendo también este algunas propuestas con relación a este tema, con relación a los impedimentos de eh para postular de candidatos y candidatas, en fin, los temas suelen ser variados, ¿no? Claro, y ya que mencionó el tema de la asamblea constituyente, sí, efectivamente, el jurado nacional de elecciones emitió opinión institucional al respecto a un proyecto de ley que propone recurrir al referéndum para consultar sobre la instalación de una asamblea constituyente. Entonces, ¿cuál fue la opinión técnica del jurado nacional de elecciones y en qué se basó, por favor, si nos podría aclarar este tema para que lo tenga un poquito más claro los ciudadanos que nos están viendo? Claro que sí. En ese proyecto de ley, como bien lo ha señalado, este, lo que hizo el jurado fue evaluar la institución del referéndum, teniendo en cuenta lo que establece nuestra propia constitución, las normas de desarrollo que la ley 26.300 y los pronunciamientos que ha metido el tribunal constitucional con relación a esta institución del referéndum, ¿no? Entonces, ello, este, permite determinar, ¿no?, que el referéndum en nuestro país, tal como ha sido previsto en nuestra constitución, está estructurado para temas normativos, esto es, para la aprobación o desaprobación de normas, ¿no?, o también para algunas materias relativas a la descentralización. El propio artículo 32 de la constitución establece cuáles son las situaciones o la forma en que se puede someter alguna modificación normativa a referéndum, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se presentó fue un proyecto de ley para incorporar esta figura de la asamblea constituyente, concretamente el proyecto de ley 3828, cuyo objeto fue establecer la convocatoria a referéndum nacional a efectos de consultar a la ciudadanía sobre la realización de una asamblea constituyente. Entonces, concretamente, ¿qué cosa fue lo que se dijo al respecto de, en este, en este informe y que que constituyó una opinión destitucional del del pleno? Es que, siendo una ley, esta ley no puede extender los supuestos en los que se utiliza el referéndum, que ya están revistos en el artículo 32 de la constitución. Sin embargo, también hizo hincapié en que corresponde al Congreso de la República en el ámbito de su competencia y respetando lo que la propia, el propio Tribunal Constitucional ya ha señalado, respetando los límites materiales y formales que deben tenerse para las reformas normativas y de la propia constitución, este, evaluar, evaluar la la pertinencia y el y el mecanismo que podría establecerse o incorporarse para ese tipo de consultas populares, ¿no? Entonces, así como este proyecto de ley, el Jurado Nacional de Elecciones va a continuar remitiendo su opinión institucional a otros proyectos de ley. Pero, por supuesto que sí, claro que sí. Nosotros venimos desarrollando permanentemente, en el ámbito de nuestra competencia, como lo he señalado, porque hay algunos temas que definitivamente precisamos y señalamos que son, están fuera de las competencias del Jurado Nacional de Elecciones por ser netamente de un alcance de decisión política. En esos casos, solimos, no emitimos opinión porque no está dentro de nuestras competencias, como te digo. Pero sí a veces hacemos, se hacen algunas recomendaciones desde el pleno, con la finalidad netamente colaborativa, para que pueda hacer, pueda enriquecer el debate y el análisis respecto a la viabilidad o no de alguna propuesta, ¿no? Entonces, estos pedidos significan para el Jurado Nacional de Elecciones una importante oportunidad de sugerir incluso reformas o mejoras que contribuyan pues a fortalecer la normativa que regula los procesos electorales. Yo creo que en esta coyuntura, sobre todo, cobra gran relevancia que todas las instituciones del Estado y la ciudadanía en general se comprometan en contribuir y colaborar a la mejora de todo nuestro sistema y de nuestra normativa, ¿no? Ya el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que asumimos un gran reto en este momento con el tema o con lo que ha implicado estos ejercicios de ver la forma de reducir los tiempos para los programas electorales, ¿no? Superando las dificultades que esto implica con la finalidad de apoyar a esta tarea colectiva de sembrar la paz, ¿no? Pero sí, dejando en claro que ello no implica de ninguna manera y con especial cuidado de no sacrificar o de evitar los procesos electorales y que se cumplan con la finalidad constitucional que es la que nos guía a todos desde el Jurado Nacional de Elecciones de que el resultado de las elecciones sea en el fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Exacto, que se respete el voto popular. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber aclarado un poco más acerca de este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Nosotros hemos conversado con Rosa María López, ella es jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una pausa y retornamos. Gracias. 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 Gracias.